Bueno, 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 chicos Pues además que en un juego Que se llama... Vamos a jugar a eso Y pues bueno Tengo que un porrón de mensajes Bla, bla, bla Vale, vale Nada de elementales Viencito de oro, nada de elementales Vamos a ver que es un videojuego Este Por ejemplo, podéis descargar O podéis jugar por internet A ver, ¿cómo se juega? Hasta el día 16 de octubre de 2017 al 16 Excava en la mina con los elementos Y consigue recompensas Las recompensas son Ocultas en los cofes A conectarte por primera vez Cinco al día Al sacar uno de tus caballos de paseo Organe una competición con tus caballos Al posicionar los elementos que tengas Al comprar Vilares de elementos Vuelve cada día Vuelve cada día La mina se destruye Y siguen algunos cofes cada día Vale Consigue al menos dos herraduras doradas Abriendo cofres del evento Herraduras doradas Para ganar herraduras doradas Para el trofero de evento Abre cofres Consigue al menos dos herraduras doradas Para participar en el sorteo que tendrá lugar Al final del evento Para tratar de ganar al caballo divino Por Perfecto Bueno Tenemos la bienvenida a la mina De los elementales Aquí tienes que romper cristales Para encontrar confes Vale Para romper cristales Aquí necesitas algunos elementales Aquí tiene dos Siguiendo Perfecto Perfecto Le damos a uno A estos Y le damos a fusionar Lo hemos fusionado Para que pueda romper estos Perfecto Tenemos Un cofre De aquí Explosión La explosión destruye Todos los cristales Y siempre Porque tienen Los cofres Quedan en su interior Ostras Parceros Cuanto más El cofre de cristal Además Cuando el medidor esté lleno Aparecerá un cofre de cristal En la mina Encontrarás El caballo divino borbón En Esto es cofre de cristal Vale Abre el cofre Cada día Y vuelve cada día Para encontrar cofres nuevos Buena suerte Bueno Vamos a salir del cofre A ver que nos toca What the fuck Vale 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 Oh Y puntos de envejecimiento Luego os enseñaré Como eso Pero bueno Yo voy a abrirle Y a ver Que tal Que nos sale A ver A ver Y nos ha tocado 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 5 mil de cursos Uy No sé Para lo que no sé Pero es que no sabéis Que son los recursos El dinero ¿No? Pues bueno Vamos a tratar De hacer en el concursito La mina De Elementales Sigo sin entender El nombre Pero bueno La mina Elementales Me encuentro aquí Aquí ¿Qué es esto? Oh No No Mira Es que toca Ah ¿Qué es esto? ¿What the fuck? What the fuck? ¿What the fuck? Gracias. Uy, mira ese personaje raro. Que guay, ¿no? Pero si yo compro con este con este, nada. Con este, nada. Parece que no, mijos. Este con este. Y con este, nada. Bueno, da igual. Vamos a romper. Ah, vale, que es como un puzzle, vale. Vamos a romper. Ah, vale, que es como un puzzle, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Estás guay, ¿no? Perfecto, ya te lo he descopido. Vamos. Uy, siguiente cofre. Interesante, chicos. Lo he descopido. Ah, vale, que no tengo. No tengo. ni idea o tengo pues nada chicos habrá que probar suerte con los cofres ahora hay que probar suerte con los cofres chicos como os iba comentando bueno yo de aquí llevo una viciada ya tres elementales azules tres elementales bueno da igual no sé si hago los cofresitos para que nos tocan espero que me toquen cosas guapas y buenas y pues bueno vamos a bajar vale ojalá nos toquen este o algunos de estos unos grises del objeto para que nos puede tocar vale bueno ya vamos viendo que nos toque un elemental por favor algo bueno que nos toquen cacotas por favor bien elemento azul bien vale bueno vamos a abrir otro cofretito más el último que nos queda el último que nos queda espero que nos toque un elemental como en el anterior cofre uno de estos bichitos raros oh bien bien que rápido ha pasado no pues miren voy a ver si todo lo no lamina de elementales ah 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 tengo aquí una acción listo ahí vente de elementales no no aquí aquí a ver qué es bueno vamos a ver qué hemos conseguido o sea esto hemos conseguido tres elementales verdes que bien no chicos bueno vamos a seguir jugando aquí seguramente voy a meter dos o tres vídeos de esto y bueno vamos a ver jo es que necesitamos naranja chicos mierda nada necesitamos naranjas o sea que no conseguimos naranja no podemos hacer nada y como os iba comentando vamos a ver que traen estos cofres tan guapos preciosos cofre de cristal ostras panchito meca meca otra cosa buenísima chicos vamos a ir a a ver mis caballos ahora mismo bueno vamos a ir a cría y a caballos este juego este juego este juego puede ser mis amigos y bueno pues aquí tengo un traya de ellos pero primero vamos a poner mis amores mis amores no especiales mejor dicho y vamos a ir a galán si chicos voy a explicar cada cosa del mercado negro son como cosas buenas especiales son como buenas especiales pues este tiene la fortuna de creso que consigue chuches talón de aquiles es inmortal se la puede acariciar dos veces se la puede poner de color su nombre que haga dinero tiene un paisaje y tiene una manzana que se ordiene 98 copias osea que soy 98 y acabais con este con este con este con este dibujo si y pues bueno vamos a ir nos a a donde nos vamos ahora a comercio voy a explicar el mercado negro lo primero voy a explicar el mercado negro voy a explicar el mercado negro y a ver lo primero esto es del evento osea que estos en el evento son los que necesitamos para romper las minas no? y bueno estos son el elemental azul el verde y el naranja y el vial de elemental bueno suerte el cuerno en abundancia el cuerno en abundancia el cuerno en abundancia te trae cosas a lanzar es como una ruleta el velloncito de oro es bastante caro tu lo rascas y te salen premios de rendimiento el reloj de arena de cronos entrena en tu caballo el doble de rápido esto le quiere mucha gente los brazos de morfeo envejece tu caballo sin gastar puntos de envejecimiento los puntos de envejecimiento son para osea para envejecer tus caballos que no sean manualmente pidefilosofal como estais leyendo nunca mueren paquetes 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 los paquetes ya los os les explicaré en el siguiente video que haremos y trozo de nube rejuvenate tu caballo 4 meses osea que le haces 4 veces más joven y te dan 3 puntos de envejecimiento en tu es bastante bueno la reproducción el paquetes ya os le explicaré las lágrimas de afrodita que aumenta las habilidades en atrás de un poto en un 50% osea que cuando hace un poto tiene 50% más de habilidades el rayo de Zeus osea que si es un chico lo puedes convertir en chica si es chica lo puedes convertir en chico y el bastón de fertilidad pueden tener dos potros el plan de Harmony que os le explicaré también la manzana de oro es lo que estaba explicando antes de la manzana de oro perdida que compras esto y te da una capa rara para tu caballo estos les puedes conseguir gusanos premios y eso el rayo de ellos para tener paisajes el rayo de ellos de au también hay que conseguirle como estas en concursos sangre de medusa le pone alas al caballo y la lidia de apolo lo que hace es que a tu caballo le pospone el nombre de colorines el pago de poseído y el pago de abono se lo explica en el próximo vídeo la agua de la juventud tu caballo envejecerá ahora de mes en mes osea que en vez de envejecer de dos meses en dos meses de mes en mes con esto la arquidia negra restaura la energía la salud y el ánimo de tu caballo 100 se lo pone todo 100 esta os recomiendo que solo la luces con caballos viejos la caja de pandora resucita a uno de tus caballos muertos el pergamino de pluto en vez de excrementos da dinero y la fortuna de queso que dobla las posibilidades de que tu caballo encuentre artículos bueno yo creo que me estoy despidiendo este episodio por aquí y bueno espero que os haya gustado y como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo adios ah y una cosa los sims que el vídeo que grabáis es de los sims tengo un problema si no puedo grabar la voz osea si solo sobre eso es que no puedo grabar la voz lo siento y pues bueno muchas gracias por ver mis vídeos un pequeño like te ayudaría mucho y bueno adios